Desde el área operativa de la Asociación de Usuarios de Antena Parabólica ASUCAP TV San Jorge, se unaron esfuerzos para que desde las horas de la noche del jueves hasta la media mañana del viernes, llevar a cabo algunos trabajos del cambio de la fibra óptica en el sector de Simón Bolívar. A esta hora estamos desarrollando un trabajo de cambiar la fibra óptica por unos trabajos de remodelación que viene realizando Central Eléctrica en los cambios de postería. Realmente queremos hacerlo a esta hora para que la gente no vea la caída del servicio de televisión e internet, ya que en días pasados se ha visto perjudicado por centrales eléctricas. Son ya casi las 11 de la noche, la idea es romper la fibra a las 12, sabiendo que en ese momento es muy poca la gente que está conectada al servicio de internet y viendo televisión. El trabajo que se ha desarrollado ha sido largo y extenso, por lo cual los operarios lograron culminarlo pasadas las 10 de la mañana del viernes. Hemos estado toda la noche, toda la madrugada y hasta ahora estamos todavía fusionando para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Estamos seis compañeros acá trabajando todavía desde las 9 de la noche. Siempre es bastante complicado porque tocó desmantelar la fibra, volverla a montar de nuevo con todos los herrajes a la nueva postería, entonces pues siempre ha sido un poco complicado. Este trabajo se tuvo que realizar debido a los cambios de repostería realizados por centrales eléctricas en diferentes puntos del municipio de Ucaña. Para la comunidad del sector de Simón Bolívar, es gratificante las labores que se desarrolla de parte de la empresa comunitaria. Muy bueno, muy excelente, está bien todo. Eso es lo que queremos, que sigan los trabajos a como van y que adelante de todo, bien, bien. Claro, muy bien, estamos muy contentos porque ahora sí vamos a tener buena señal y se están esforzando, eso es muy bueno, estamos muy agradecidos y que Dios les bendiga. Frente a las interrupciones presentadas en el servicio de Internet, se dan recomendaciones importantes para que nuestros usuarios lo tengan en cuenta al momento en que se registran esos daños generalizados. ¿Qué le pedimos nosotros a todos nuestros usuarios de Internet más que todo? Que no vayan a manipular los equipos, ya que es un daño general y no es un daño domiciliario. Por lo tanto, se espera la comprensión de parte de nuestros usuarios, puesto que día a día se trabaja desde el área técnica y operativa para lograr brindar a los asociados un mejor servicio de Internet y televisión, el mejor del municipio de Ocaña.